Celestial Estéreo Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice Lucas capítulo 21 el verso 25, y un segundo versículo para el devocional de hoy dice, Velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21 el verso 36 Mis hermanos, mis amigos, es un gusto saludarles en el día de hoy. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. El devocional para el día de hoy. ¿Estás temiendo o velando? Bienvenidos. Sabemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. La pregunta es, ¿en qué año será? No, esa no debería ser nuestra pregunta. Porque como si el mismo Señor nos enseñó, nadie sabe el día ni la hora. Según dice Mateo capítulo 24 el verso 36. Así que lo que nos debemos preguntar o cuestionar es, ¿estoy preparado para ese día? ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Me encuentro temiendo? ¿O velando? Pero, ¿cuál fue la instrucción que dejó nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros observamos su palabra, podemos ver claramente que las cosas que están sucediendo, lo que está pasando en este convulsionado mundo, son necesarios antes del regreso de Jesucristo a la tierra, y por las cuales habrán muchas personas confundidas y desfalleciendo por el temor que todas estas cosas les causan. Pero no debe ser así para nosotros. Precisamente, el Señor nos exhorta a que nos mantengamos firmes y con nuestra cabeza en alto porque nuestra redención está cerca. El momento esperado y anhelado está a las puertas. Si de algo estoy seguro es que Jesucristo regresará, pero no vendrá como un bebé o como la gente quiere hacerlo ahora en un pesebre. Ahora vendrá a juzgar a las naciones. Es paradójico que la gente hoy día arma un pesebre y celebran el nacimiento de Jesús. Aunque la palabra de Dios nos muestra que no fue en un diciembre el nacimiento de Jesús, la gente lo celebra. Pero, ¿qué paradójico es que celebren el nacimiento de Jesús, pero de su mensaje no quieren saber absolutamente nada? Yo recuerdo que mi abuela, por estas épocas, desocupaban una habitación y allí armaban un gran pesebre. Mis primos y familiares se iban y traían matas, musgo y armaban unos pesebres gigantescos de una habitación completa. Pero del mensaje que Jesús traía para ellos de eso no querían saber nada. Aunque se gastaban recursos y se gastaban tiempo armando un gran pesebre. Y qué paradójico es que la gente hoy día canta, ven, 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 ven a nuestras almas. Y el Señor sigue tocando las puertas de su corazón, pero no quieren saber nada del mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. Recuerda, mi amigo, Jesucristo regresará, no para nacer en un pesebre. Va a regresar para juzgar. Va a regresar para llevarse a quienes permanecieron firmes en el camino del Señor. Así que no es tiempo de temer. No es tiempo de estar temerosos. Por el contrario, debemos estar vigilantes y constantes en oración. Nuestra comunión íntima con Dios debe ser fortalecida para que sean sus pensamientos los que inunden nuestra mente y no nuestros temores o nuestras ideas. De esta manera, nos estaremos preparando para ese gran regreso. ¿Qué cuándo será? No lo sabemos. Pero todo esto que está aconteciendo en este convulsionado mundo, todo lo que está pasando en cada país, en la economía, en la parte social, política, anuncian de que Jesucristo regresará otra vez a la tierra. ¿Estás preparado para esa avenida gloriosa? Oremos a esta hora. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día y la oportunidad de vida que Tú me das. Te doy gracias, Señor, porque has sido fiel. Porque no has permitido que ningún mal llegue a nuestras familias. Porque nos has protegido, nos has guardado y nos has sustentado todos los días de nuestra vida. Te pido, Señor, que nos mantengas firmes y con la mirada puesta en Cristo Jesús, para no temer ni desfallecer. Ayúdame, Señor, a permanecer velando y orando en todo tiempo, para estar fortalecido y preparado, para cuando Tú aparezcas en las nubes y vengas a buscar a Tus hijos en este convulsionado mundo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, para estar juntamente con Él allá en las nubes. Y así estaremos por siempre con el Señor. Al igual que un parpadear, Él vendrá, como un ladrón en la noche, volverá, su gloria en las nubes, si veremos, maranata, Él vendrá, volverá. Viene Jesús otra vez. Viene Jesús otra vez. Viene Jesús otra vez.